Aloha hijo de mil putas y feliz día de la independencia a todos los argentinos Por eso hoy me voy a chupar una Quilmes Y ustedes dirán, gordo, vos no sos argentino, porque sos tan chupapija y alcahuete Bueno, simplemente estoy aprovechando para salvar un país hermano Y de paso me agarro un pedo tempranero Y además, hoy voy a usar este dispositivo Que al parecer te la chupas bien rápido, eh Así que vamos a probarlo, vamos a tapar la virra Vamos a meter este ducto acá, a ver Y bueno, ¡salute! ¡Pimba! Bueno, por si no se vio muy bien como pusieron la pija esta Lo voy a hacer de vuelta, a ver Nada más esto acá, esta vez me lo voy a chupar de cortado ¡Salute! ¡Es como loquita! ¡Tremendo bucaque de virra! ¡Tremendo bucaque de virra! ¡Gracias!